Con su permiso, Presidenta, y Mesa Directiva, amigos diputadas, diputados, los que nos acompañan el día de hoy, medios de comunicación y los que nos están transmitiendo en vivo, si es que no han apagado la transmisión. Con mucho respeto voy a marcar la postura del Partido Verde en cuanto a este exhorto que nos están presentando, y no es que estemos en contra del bienestar ciudadano, sino al contrario. Lo importante es que nosotros, como diputados, la responsabilidad que tenemos el día de hoy es más allá de un tema político, es más allá de colores y temas partidistas, donde no podemos nosotros hacer exhortos sin argumentos sólidos y exhortos de cortina de humo. Se está haciendo el exhorto sólo a un municipio donde nosotros habemos aquí en el estado de Quintana Roo 11 municipios, y en los 11 municipios está sucediendo la misma problemática. Yo te puedo hablar de Playa del Carmen. En Playa del Carmen están cada cuadra parando a los motociclistas, están a cada cuadra parando a los carros, y no es que estemos a favor o en contra, sino que si vamos a legislar tenemos que recordar nosotros diputados que somos diputados de Quintana Roo, no somos diputados de un solo distrito, no somos diputados de Cancún, no somos diputados de Benito Juárez, perdón, no somos diputados de Cozumel ni de Solidaridad. Estamos aquí para legislar para todo el estado. Y sí quiero decir que esto es un tema de seguridad, es un tema donde si bien argumentan que hay extorsiones, donde si bien argumentan que hay una violación a los derechos humanos, para eso están nuestras autoridades competentes, para que el ciudadano vaya y interponga su denuncia conforme a derecho. Nosotros tenemos que confiar en las autoridades que tenemos el día de hoy, y le pedimos a los ciudadanos que si hay alguna violación a sus derechos, que interpongan su demanda. Es la invitación que tenemos que hacer. No hay como un ciudadano vaya, interponga su demanda. Hoy tenemos los medios sociales, si alguien los está extorsionando, podemos grabarlo, podemos exhibirlo, que es lo que tenemos que hacer. Porque no basta dar un tour por mi casa o no basta dar un tour por la zona hotelera y ver un reten y bajarme a preguntar qué está pasando, sino tenemos que saber nuestra competencia también, tenemos que saber qué problemática tenemos hoy en el estado de Quintana Roo, que es un problema de seguridad. Quiero recitar un artículo, artículo 25, fracción cuarta, donde obliga que todos los usuarios de vehículos deberán estar provistos de placas y permisos para circular. ¿A qué voy a esto? Que este tema social no es culpa del ciudadano. El ciudadano ha ido, hacienda, ha refrendado, ha pagado sus placas, pero el gobierno del estado no les ha dado las placas. Más sin embargo, los hacen hacer fila para agarrar las placas y los hacen regresar a los 20 días y hacer otra vez fila para darles el permiso provisional y en esos 15 días es donde la autoridad competente en los retenes tiene que hacer la verificación. Un dato muy importante que tenemos, si no es de medios de comunicación, de prensa que nos han ayudado, testigos donde ha ocurrido ejecuciones últimamente han dicho, y las autoridades lo han dicho también, que las motos y vehículos que han cometido estos crímenes no tienen placas ni permisos. Entonces, ¿de qué nos sirve dejar los retenes? ¿De qué nos sirve no parar? Si en nuestra seguridad, su seguridad, diputados, es la seguridad de la ciudadanía, y la seguridad de la gente que ha votado por nosotros. Hoy en Quintana Roo, ni un ciudadano, ni un padre de familia, ni una madre puede llevar tranquilo a su casa, a sus hijos. No pueden ir tranquilos al parque, no pueden ir tranquilos a comprar las tortillas, señores. O sea, es un tema que no lo politicemos, que no sea un tema político, sino tiene que ser un tema social, que es donde le está pegando a la gente. Aprovecho también para la tribuna para hacerle un exhorto a Sintra, por los operativos que están haciendo también en contra de los comerciantes y transportes privados, donde incluso hemos tenido videos, donde llegan a la agresión, donde maltratan a una madre de familia con sus hijos, donde maltratan a un padre de familia, donde no hacemos nada tampoco. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el gobierno? Tenemos que demostrarlo nosotros, señores. Es cuanto. Buenas tardes.